Y luego las noticias son lo peor, porque ya no son solamente noticias relevantes, ya mezclan como noticia triste con noticia feliz, no es así como triste, feliz, triste, feliz, triste, nace un panda, muere un panda, nace un panda, muere un panda, ahí está esto así, por eso ya no las tomamos en serio todas, o sea, una noticia horrible, matan un montón de gente en Tamaulipas, regresan de la nota y este señor todavía da su opinión de, una pena de verdad lo que pasa en Tampico. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nadie hace nada. En otras noticias, la torta de milanesa más grande del mundo será partida en la Ciudad de México, vamos con mi compañero Joaquín que tiene toda la información. Así es, Carlos, me encuentro en lo que es la lechuga de la torta de milanesa más grande del mundo. Como puedes ver está verde y crujiente de este lado, muy contentos de estar con toda la información, porque siempre traen toda la información. Ya creo ver a uno así, híjole, nada más traje la mitad, perdón. Estamos acá del lado de la lechuga, vamos para allá del lado del tomate con mi compañera Carliberia Sánchez, que está entrevistando a la gente. Carla, muchas gracias, muchas gracias, estamos acá entrevistando a la gente, muy contentos todos acá con la torta de milanesa más grande del mundo. La gente está muy efusiva, cooperando muchísimo. Señora Lupita, ¿cómo está? Bien.